Tenemos también todavía mucha más información importante que darles. Por ejemplo, ya ve que ayer le mostramos la primera parte de una entrevista en exclusiva con la exintegrante del desaparecido clan Andrade, Mari Boquitas, que por esto fue su esposa también, y reveló que hará una serie sobre su vida. Ahora confesó cómo ha logrado lidiar con tantas muestras de odio hacia ella. Miren nada más. María Raquenel contará su vida a corazón abierto, pero pretenderá generar conciencia en el difícil camino que le tocó vivir. Yo ya no me pude ayudar, a mí ya me pasó, bye, y lo sigo padeciendo. Lo que quiero es tratar de ayudar a aquel que se deje escuchar, que lo quiera entender con la intención que este proyecto viene, y que en algún momento pueda yo ayudarle a evitarle una pena como la mía. Con la frente en alto pero vulnerable, Mari Boquitas destapará heridas latentes de aquella niña a la que sus sueños le fueron arrebatados abruptamente, al verse inmersa en uno de los escándalos más sonados en Latinoamérica hasta el día de hoy. Sanarme, mi amor, eso a mí me hace falta también, es una catarsis que yo necesito desde hace mucho tiempo. Normalmente las pocas declaraciones que yo he dado es como prácticamente lo mismo, o aclarar lo que se sabe, pero acordarte de lo, decir lo que realmente nunca has dicho, es literal, te lo juro, volver a vivirlo, es una sensación. Y también me ha pasado, y supongo que cuando ya empiece a escribir y todo, me va a pasar más. Incluso tomará medidas pertinentes en cuestiones legales de ser necesario. Obviamente en el momento en el que sepamos que eso ya está corriendo, entonces hablaremos con abogados míos y ya verán de lo que se trata. Mira, ni cuando yo salí que fui sentenciada, o sea, mi título fue inocente, que salga de inmediato porque no tiene por qué estar aquí. Juzgada por muchos, escuchada por pocos, Raquenel defenderá su vida, su historia, contará de fondo y sin límites. Será su voz la que de una vez por todas destape su verdad. La gente odia de oídas, y sí es cierto, la gente de lo que oye ya te odia y ni siquiera te conoce, y deja tú que no te conozca porque también no tengo por qué que me quiera todo el mundo, pero de pronto si dices que es una de las ideas de esto, es ok. ¿Quieren saber? Ahí va. La cantante y actriz estrenará este libro y bioserie el próximo año, además de continuar con proyectos en teatro y cine en Hollywood. Pues vamos a ver qué es lo que presenta María Raquenel Portillo, Mari Boquita. Y va a estar interesante porque para mí, digo, todas las chicas sufrieron, Gloria Trevi, todas perdieron mucho, pero para mí ya fue la que más perdió porque Sergio era su marido, se le acabó el matrimonio. Nunca despuntó una carrera, aparte de todo el sufrimiento que hemos visto que pasó, nunca pudo ser mamá. Fue una mujer que sí le entregó mucho a una persona que le hizo perder absolutamente todo. Yo creo que va a estar muy, hasta su libertad incluso. El proyecto, por lo menos yo creo que se vendió muy, muy bien. Entonces su retribución económica, por supuesto que la tiene, ¿no? Con el libro y con la serie. ¿Cómo podrá vivir un tipo tan abominable como Andrade? Que entiendo y según me han dicho, yo no lo puedo corroborar, pero que sigue dando clases y se anuncia a niños y tiene lleno. Que los papás tienen de los niños. Hay que ir, hay que ir, hay que ir y seguramente después de lo bien que me expreso del asqueroso ese, no nos va a recibir, ¿verdad? Pero, pues, puedo decir con una cámara escondida y preguntarle a los papás, oigan, ¿en qué cabeza cabe traer a su hija aquí? O le tocó la puerta y le digo, ya llegué. Ah, después de hace mucho, ya llegué. No, pues, estaría muy interesante. ¿Qué? ¿Y mi tránsito era trevi? Sí. Ya llegué. Regresé. Oye, estaría muy interesante exactamente ver cómo vive, cuáles son sus condiciones, tanto físicas como económicas, porque de tenerlo todo, fue perdiendo muchas de sus propiedades y muchas de sus cuentas bancarias porque todo se lo congelaron. Debió haber perdido hasta la libertad, hasta la vida de un cerdo, un cerdo como esos. Oigan. Después de... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.